salí pelotudo de mierda, yo te dije que no quería venir a andar en moto con todos estos pelotudo de hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero comentar de que en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos que salgan de ahora en adelante van a tener un cronograma de los días que voy a subir vídeo de los días que voy a streamear de los días que voy a hacer directo etcétera así que va a estar toda la información en la descripción para que no tengan que estar esperando la notificación y qué sé yo de cuando subo vídeo ya saber qué días se sube vídeo y qué días no y qué días estoy en directo para que podamos charlar y demás cosas así que no me quiero extender mucho con la intro de este vídeo y empecemos con el vídeo me es muy loco que hay gente que reacciona de una forma totalmente opuesta a la que reaccionan otras personas a ciertas situaciones yo le hubiera hecho eh viejo pelotudo lo hubiera dicho viste pero en plan buena onda o sea corte como diciéndole sos un pelotudo con buena onda este pero éste se cagó de risa y corte como que charló con el chabón y capaz que otro lo hubiera hecho filo da puta filo da puta que bueno o sea vos cuál serías dejámelo ahí en los comentarios de él mío deus salve mía rapaziada ah que mal esto es un artigo amigo lo venía apurando al pibe eso el karma el karma instantáneo se llama es que reaccionan de otra forma algunos ni aunque le pongas un cohete me parece que iba a ir más rápido y ahora lo pone igual estabas en a ver si vos te ponés a pensar fíjate en el punto que estaba creo que ni lo vio mira ahí estás en un punto ciego completamente o sea de ninguno de los tres espejos te va a ver o sea yo no creo que lo haya hecho con esa intención pero después cuando se rescató prendió el giro que la vuelta y ahí fue concluido falta sinalizar ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, amigos! Muy jugado para pasar por ahí Muy jugado ¡Upa! Hasta yo me asusté, boludo ¡No sé! Vení muy fuerte ¡Uy, ni miró el sorete! Ni miró Ni miró Ni miró Ya lo estacionó y todo del golpe, ¿viste? Leí muy fuerte No se quente, no se quente, por favor No se quente, no se quente No se quente, no se quente No, tranquilo, por favor, no se quente Por favor Este cara atingindo buraco toda hora Este aqui va a virar para a direita Passee, más uno Vai para a esquerda, vai para a esquerda Deu Pero por que tiene que pasar así, amigo? Venza Evita Piloto, piloto Lo eras hilero, boludo Hijo de puta Igual innecesario manejar así, pero bueno Uy, mirá Me vi un forro cruzando en el medio de la oscuridad, boludo Ahí es cuando tiene que pasar con cuidado En lugares así ¿Ves? Es lógica pura igual Uy, que mierda es ese lugar Botана, ventana Podsa mañana Busca lá Um en marco Paraucinarme 화 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir ahora! ¡Vamos! ¡Quase! ¡Vá para el X-Race! ¡Vá para el X-Race! ¡Uí! ¡Cará! ¡Aí! ¡Já da mierda! ¡Já, pás! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Epa! ¡Ay, por favor! 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 ¡Anda, paisano y cagalo a piña! ¡Ay, por favor! ¡Cómo antoní! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡E motivate... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué asesino, hijo de remar! ¡Puta, boludo! ¡No, amigo! Y pero a ver A ver Está bien que es un medio Creo que es una chica No estoy seguro Medio duraznito para estacionar Peor que yo, mirá que yo para manejar auto También para estacionar Patrici, pero Me pongo a pensar y digo La gente no se da cuenta Que ya dejó pasar un montonazo de gente Yo llego ahí y le digo Pará, pará, sí, sí, pasá, pasá Estacioná tu auto de maestra Porque o sea No le voy a pasar por atrás Y yo ya estoy viendo la acción que está haciendo O sea, no puedo ser tan forro, boludo O sea, y mandarme la tren Encima enojarme el EPO que hizo marcha Si sos pelotudo, si estás viendo que todo el mundo Dejó pasar, boludo ¿Cuántas personas más crees que deje pasar? Dios mío O sea Iba con el celular Iba con el celular O con algo en la mano Sigamos en el celular Caralho, chamei isso, mano Coitado, cara Derrubou todo o derby Puta que pariu Eu não sei nem o que fazer Ah, mano O mascoto também, né, irmão Montando o derby Me abriu o derby Que hacía ahí En el Frenado Estaba frenado ahí Que que fue eso Caralho, familia Dois bagulhos, velho Mano, o cara Caralho, familia Deixa eu ver como é que o cara está ali, velho Puta, merda Caralho, familia Como assim, cara Acabou com o carro do cara, velho Ih, eu tô Caralho, velho Todo mundo bem aí, mano No sé que pasó La verdad Parecía como que estaba estacionado El Corsa Y vino el auto blanco Poma Caralho Tá bem, irmão? É verdade, velho Nem fala, velho É isso, cara Caralho Complicado, cara Mas o bom é que você está bem, irmão Tá ligado? Fica tranquilo que você está bem, irmão Isso aí você consegue recuperar, brother Caralho Ó, tô gravando aqui, ó Tu tá errado Tu veio Ué Você tá vindo de lá pra cá É só ligar o pisca Vai você, filho da p*** Uy, se quedou caliente Uy, se quedou caliente Uy No, amigo Não vai A buscar, bro Para problemas Vai você, seu mal educado Tá, seu mal educado Você é mal educado, cara Com essa idade Você deveria dar exemplo Você deveria dar exemplo Não, não te le pongas adelante Dejá-lo que ele se vaya primeiro Com essa idade Você deveria dar exemplo Tá, mal educado Você deveria dar exemplo Vai, seu f*** Vai, é bem assim mesmo É bem assim mesmo Com essa idade E dar exemplo Por quê? Porque eu não posso funcionar pra você Você fez errado, cara Se liga o pisca E espera um pouco Se eu não liga o pisca e vai entrando Se eu não liga o pisca e vai entrando Você tem que segurar Você tem que segurar Você que está atrás Cuidado, não é só eu Eu estava do lado Estava do lado Você foi jogando carro, cara Entendo toda a discussão De que... De que... Le dize que primeiro Ponga el guiño Que se asegure E que depois E que depois Cambie de carril Toda essa discussão Que na verdade Me recontra Paso bem por as bolas Mas era para tantos Tantos problemas Podés ter Tantos problemas Que nos trasladas A la calle Aí, amigo O sea, eu entendo Que te podes enojar Que sei eu Pero... Não, meu amigo Ou se agarram A las piñas Ou não Se agarram A las piñas É assim De simples É assim Você está errado, cara Vai você Se é mais educado Vai, vai Está tudo gravado aqui Vai parar no YouTube Bueno, ve que La está haciendo re larga Vamos ganhar like Vamos mostrar tua cara lá Vai ficar... E aí, o sea Ya aí O de la moto Se ganou um inimigo E esse sou eu O sea, por que Me vas a decir Porque la está haciendo larga Para el video, amigo O sea, anda Si querés reclamale Al chabón Ponele Ponele que si te digo Que está bien Cosa que no es así Pero bueno Ponele que te digo Que está bien Que le reclames Porque el chabón Se mandó una cagada ¿No? Pero ahí ya la estás Haciendo larga Como un chicle Para un video, amigo De la pila O sea No, no da Que se yo Y si el gordo Tete con cara de gil Te saca un fierro Y te tira Por calentura Nomás ¿Me entiendes? O sea, como que ya Me pareció exagerado O sea, famoso Veio mal educado Váy 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 Y trato de evitarlo Al cien por ciento Porque, o sea Después por ahí Yo me acerco al coche Y me rescato Y digo No, no, no ¿Qué estoy haciendo? No puedo ser tan pelotudo Después no me discutí Con un pelotudo O sea, porque yo ya No soy pelotudo O sea, sí soy pelotudo Pero otro level De pelotudo ¿Entendés? Váy 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 Uy, está difícil esa subida No, 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 no Uy ¿Está bien? Claro, salí pelotudo de mierda Yo te dije que no quería venir a andar en moto Con todos estos pelotudo de mierda Encima me compraste esta ropa de robocot La concha de tu madre Salí de acá, Andrés Hijo de puta Uy, 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 uy Lo van a picar para empanada Qué molestia Salgan ya de una vez La reputa que los parió Boludo Boludo Fue milimétrico Ese chabón puede decir Los frenos de mi camioneta son buenos No, 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 no É, eso ahí Está piscando, está grabando Partiu Casa Mais um undervlogs ¿Qué hizo el pelotudo? Un juez Tiene el trabadijo puesto O tiene una madera en la rueda No sé Claro Estaría igual Como, what? ¿Qué pasó? Está aquí el padario Es la rueda adelante Claramente Ahí lo tenés Al pelotudo Bueno, igual a mí también me va a pasar Suele pasar Suele pasar Suele pasar Suele pasar muchísimo Con el trabadisco Incluso Me ha pasado de salir Y que casi se me caiga la moto Pero he conocido gente Que se ha caído Y se ha golpeado Por una boludez así Por eso suelen vender Como una tirita Que vos se la pones Al manillar Al manubrio De la moto ¿No? Que es como de goma Que va enganchado Al coso Al Al El candado Para que te acuerdes Cuando llegas a la moto Y no te pase lo mismo Que le pasó a ti Cristiano ¿No? Aparte se bajó Una vez a revisar Pero amigo Si lo podías esquivar Dejálo que se meta De lento Y lo pasás Y listo Bueno Bueno Ya está Dale Uhhh 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 Que largo No era amigo Del arguirucho Era Uhhh Uhhh ¿Eletrico? ¿Eletrico? ¿Valeo? Así que era eléctrico Por eso que yo pregunté Yo te puxaba Porque va que yo puxo Y quebra ¿Está co? Vem brode Está abierto Su bolsillo ¿Valeo? Bueno gente Y hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y boludo No saben Los videos que se vienen Terribles Terribles No quiero decir más nada Pero Terribles videos se vienen Chau